Para el día de mañana se tiene prevista la realización de una Marcha Nacional por la Vida. En Ucaña, esta irá desde el Parque de San Francisco hasta San Agustín, en solidaridad con los líderes sociales. Como ya es sabido, a nivel nacional se programa por parte de partidos políticos, por parte de organizaciones campesinas, organizaciones sindicales, organizaciones populares de víctimas, la red de iniciativas por la paz, se programa una jornada en solidaridad con los líderes sociales. Ustedes saben que ya van cuatrocientos y pico líderes asesinados este año, excombatientes de la FARC que se han integrado a la vida civil, también ciento y pico han sido asesinados. Entonces estamos haciendo un llamado al gobierno nacional para que pare esta matanza, porque no podemos seguir así. Aquí en Colombia se ha convertido en un delito ser líder social. En la ciudad de Ucaña estamos programando por parte de la CUT y por parte de Asinor y los partidos políticos, polo democrático, Colombia Humana y Unión Patriótica, estamos convocando para salir a las ocho y media de la mañana. Con el mismo propósito, los estudiantes universitarios y la red de mujeres del Catatumbo también desarrollarán una velatón en horas de la tarde de este viernes, 26 de julio, a las cinco de la tarde en frente de la Alcaldía Municipal. Nuestra idea aquí en Ucaña es poder realizar un plantón simbólico, una actividad lúdica muy chévere, digamos en solidaridad y en apoyo a los líderes sociales, decirles que así como ellos luchan por nosotros, nosotros en esta vez vamos a luchar por ellos. La invitación es para todas las personas, niños también, es muy importante que todos los sectores de la sociedad acompañemos esta actividad de solidaridad con los líderes sociales, los están matando y tenemos que hacer algo para que el gobierno se dé cuenta de que ellos no están solos y que toda la sociedad los apoya en su justa lucha. Ante la importancia de esta actividad, se espera el masivo acompañamiento de parte de toda la comunidad de Ucaña y la región.